Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota en velos. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos. Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota en velos. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella. Y aquí estamos, finalmente hemos llegado. La Jessy nos ha traído y nos encontramos en Piriápolis, hermoso balneario. Pero se comenta de él que es un balneario de gente grande. Esto es cierto, lo vamos a charlar ahora en la playa. Otra cosa, los amores de verano existen. Si existen, la playa tendría que ser un lugar ideal para que se lleve a cabo. Señoras y señores, de todo esto y de lo que salga, vamos a estar hablando con la gente de aquí en Piriápolis. ¿Venís? Encantado, todo bien. No tan bien como usted, pero hacemos lo que podemos. ¿Qué va a ser? Acá estamos. ¿Todo bien? Paseando un poquito. ¿Paseando un poquito? ¿De dónde vienen? De Brasil, acá con los amigas. Gracias a las señoritas con el fútbol, ¿también es brasilera? Exacto. Y tiene, sí, mirá cómo la mueve. Mirá cómo la mueve. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Veo que tienes una como buena brasilera. Una pelota. Una pelota en el pie. Sin duda, jugando. Al brasileño le da una pelota y una red. Y ya está. Y el brasilero te inventa un juego al toque. Te la pasa con el pie, te la pasa con la cabeza. ¿La dominás? Digamos, para hacer el jueguito. A ver cómo estamos. Mirá. La tiene. La Rafa, no se suena a tener. La Rafa. Tiene razón el señor. ¿Cómo es, maestro? ¿Todo bien? Bien, bien. Intenté dominar ahí la pelota con una brasilera delante. Soy el uno. No. ¿No? Los brasileros no rompieron el ****. No, la brasilera. ¿La brasilera? La brasilera. La domina. Hasta hoy era el mejor programa. No puede perder con una brasilera. Si perdimos a hacer jueguito con una brasilera, estamos a los nombrados. Estamos en el horno. No, no, no. Aparte dicen que por tradición van a ganar el mundial este que viene, pero están soñando. ¿Están soñando? Sí, sí. Vamos a ser los uruguayos. Vamos a ser campeones. Los brasileros están soñando porque les toca a ellos por el arqueológico. Empieza con el tiburón, el pulpo y la tortuga. Ahí va. Y ahora les toca a ellos. Van a soñar, vamos a ser nosotros. Igual vos no dejaste quemado, pero bueno, tal que vamos a hacer. Qué lindo bikini que te trajiste, Che. Callate vos, que se me ve la panza. Igual veo que no te privás de nada, o sea, porque podías usar mallantera, pero la metes bikini. No, 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 no. Ya respirás para adentro y... Y aguantas el aire. Y ahí salís a caminar. O sea, con el hecho de que tenga 72 años, no quiere decir que me deje estar tampoco. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Tal, salgo en las comparsas, salimos en las comparsas. Con más pa' vos y tu tía Gregoria. Con los dedos negros de Florencio Sánchez Cardón. ¿Así se llamó la comparsa? Sí. Pensé que había salido vos con los dedos negros y que dónde había metido la mano. ¿Se acudieron la osamenta esa? Vení que viene una gallina, si querés pasar. ¿Para qué va a pasar por atrás? Vení, quedate acá y charla con nosotros. Yo soy de Peñaró y tengo cinco. En el 2011, en Argentina, comieron del tupper ahí también. Vení que llenar acá, en mi tierra. Y mira, todavía se cayó. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Novia. Novia. ¿Cuánto tiempo hace? Tres años. Upa, ala, qué lindo. Y vacacionando, aparte. Y vacacionando. Bien. Sí, sí, sí. Porque las vacaciones lo que tienes es que te reafirma la relación. O la destruye. Sí, pero no, pero no, no. Sí, pasándola bien acá en Tiriapoli. Sí, bien. ¿Cómo nos tratan los uruguayos? Bien, bien. Mi papá es uruguayo encima, así que... Ah, está, olvidate. Juegan de local, juegan de local, olvidate. ¿El hombre es uruguayo? Hace 42 años me fui para allá. ¿Y no te arrepentís por lo que veo? Y allá hay todo. ¿Y tenés hijos argentinos? Todos, todos. Para mí es argentino. Y los momentos que tengo de ocio me vengo para acá. Camila, los hijos, las nueras. ¿Lo pusiste a todo en el barco y le dijeron, muchachos, vamos a Uruguay? Pero ya tengo corazón acá, esto. Pero te abrieron las puertas. El argentino le abre muchísimo las puertas al uruguayo. 42 años ya tuve. Más allá de que nos chicaneamos por el fútbol, esa tontería, pero... No son boludeces, pero... Pero los uruguayos no somos extranjeros en Argentina, ¿es cierto o no? Y allá se habla bien de Uruguay, esto. Por eso. Acá hablamos peste de nosotros. Y bueno, no, no, pero allá en el argentino habla muy bien. Habla muy bien. Aparte del fútbol, ¿es? No, bueno, sí. Cuando ponés una pelota en el medio, se quema todo, se pudre todo. Somos hermanos, hermanos más chicos, hermanos más grandes. Sí. El charco nos une. Sí, olvidá. No nos separa. Y si viene un brasilero, lo atendemos entre los dos. ¿Cómo te atendiste? Como corresponde. Un saludo a todos los brasileros que están viendo el programa. Los queremos mucho. Igual pueden venir a Uruguay, pasarla bien, dejar la mosca y retirarse como corresponde. Volverá, tomo la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Volverá, tomo la primera vez. Excuse, mi italiano no va bene. No va bene. ¿Italiana? No, no, argentina. Argentina, pero el señor y... Italiano. ¿Enamorado en Argentina, viviendo en Argentina? Exacto, mi enamorado sí, pero cercando de portarla en Italia. Ah, está. Eh, sí. La americana, me quedo en América Latina. ¿No hay un italiano capaz de llevarte...? ¿Dónde vivís? A Venezia. Eh, gracias. Ah, bueno, ahora yo entraría a dudar. ¿Qué querés que te diga? Yo entraría a dudar. ¿Te podés llevar a vos, si no? O sea, si me querés llevar, yo todo bien. Preferiré portarle a lei. ¿Quién es? ¿Quién es? A mí me gusta América Latina. No, pero venís de visita cuando quieras. ¿Verdad no te trae, no? Cuando ella extrañe, quiera ver a la familia, a la mamá, a la abuela, a la nona. Siempre, siempre. ¡Oguile! Obvio. ¿Te trae? De Chile, no vine a visitar allá. ¿Cachai? ¿Cachai o no cachai? Yo callo todo de Uruguay, he aprendido a tomar mate. ¿Primera vez en Uruguay? Primera vez. Y realmente son increíbles. Bueno, muchísimas gracias. Mire que nosotros la pasamos bien también cuando vamos a Chile. Y cuando hay fútbol, van. ¿Quiere hablar de fútbol? Ay, ¿qué vamos a hablar? Si usted quiere hablar de fútbol, hablamos. Yo no le iba a tocar el tema. No, sí. Somos parecidos a los de allá. A sus vecinos. Somos agrandados. Ahora, me gustó cómo le dijiste a los argentinos. Lo trataste de nuestros vecinos, porque también son vecinos tuyos. Sí, también. Pero esa parte no te acordabas. Nosotros los queremos más a ustedes. De verdad. Tú te llamas Rafael Villanueva. Sí. Yo me llamo Blanca Villa. Villa Blanca. Villa. Paterno. Sí. Villa Blanca. Materno. No. Y mi nombre es Blanca. O sea que sos Blanca Villa Villa Blanca. Tenés un nombre Capicúa. 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 Justamente. Nunca había visto una cosa igual, te lo juro. De verdad, Contén. Es que soy única. Es como el juego del dominó. ¿Cachai? ¿Cachai po y huevón? ¿Cachai po y huevón? Tenés que callar. Bella flor que trouxe meu amor. Fui, voy, fui, mora. Hola, so como el lindo, meu amor. Estoy feliz agora. Bella flor que trouxe meu amor. Otras amigas. ¿Brasileras? 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 ¿Y ahí venís vos? ¿Cómo viene eso? Más o menos. Más o menos. Dos menuchinhos. Ahora sí. Un placer. ¿Cómo vas? ¿Tú tú bien? Todo bien. ¿Brasilera? Sí. ¿De dónde? De Gramados. ¿Uruguay? ¿Buenito? ¿No más o menos? No, me gustó mucho. Hace años que quería venir acá a conocer. ¿Y los uruguayos? Bien. Buena gente. ¿Te preocupados para que tú pasaras bien? Sí, mucho. Soy muy grata. Sí. ¿Y bien parecidos? ¿Cómo así? Bien así. ¿Bien parecidos de bonichinhos? Algunos sí, otros no. Otros no. Algunos sí, otros. Y así en general, el uruguayo. Del 1 al 10, digamos. 8 puntos. 8 puntos. Muy bien. Y por ejemplo, este uruguayo que tenemos aquí. Así, como lo ves. Termomate, una muy buena persona. Sí. Del 1 al 10. Así como buena persona, como bonichinho, como bonichinho también. ¿Por qué quieres saber eso? Porque me da curiosidad para saberlo. Sí, pero no sé. Yo te pregunto por qué el señor está muy enamorado de usted. Fue amor, él me confesó que fue amor a primera vista. Ah, ok. Él le olió para usted y dice, wow, ha molido a mi vida. El corazón empezó a temblar, él empezó a transpirar, frío. Esa parte no entiendo en español. Es más viva la brasileña esta. De algunas cosas, pero no. Lo desculpa. Quédate. Obrigado. Lo intenté, pero estaba brava. Pero acá es. ¿Tienen fe en que esa foto haya salido medianamente bien, digamos? Era como un congreso para sacar la foto. Digo, esa foto no sé si va a salir tan bien. Ni dudaron. Pasa que ellos ya están cansados nosotros estando que andamos que entonces cualquier otra foto sale mejor. Hay un mito que dice que Piria Pérez es un balneario muy tranquilo, como de gente mayor. Tranquilo para no enloquecernos. Porque sí. Es lo que digo yo, porque es para el problema. Si no, es para el problema. Claro. Ulises, ¿pueden irnos a jugar a la paleta si quieren? Nomás yo me quedo charlando con las Ulises. Así me dicen la verdad, ¿viste? ¿Cómo? Yo te la regalo. Yo la te la regalo. ¿Cómo la van llevando? No, fue lindo. ¿Rue lindo? No conocíamos. No conocían. ¿Es un balneario tranquilo? Sí, re tranquilo. Re tranquilo. Y eso es mejor. Sí. No hay tanta gurisa que pueda amenazar, digamos. No hay competencia. No hay competencia, exactamente. ¿Los amores de verano han tenido? ¿Vos? Summer time. ¿Vos sí? No te ríes. Está changó, ¿no? Un cosa de no sé ni para dónde va y suelta en pila. Buen regreso a casa, ¿no? No fue planeado, no es que... Bueno, el verano terminó y ya está, pero bueno. Pasó así. Pasó así. Sí, se fue dando en el verano, tiquiquiqui, se terminó el verano, eso terminó el amor. Suerte. ¿Me interesa hablar con estas hermosas chicas? Ay, muchas gracias. Acerca del amor a primera vista. Oh, cosa que está fallando. Nada. No, nada, nada. Qué mala suerte, che. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Sí, vos sabés que no sé qué pasa. Para mí son los hombres, porque... Sí, sí, para mí eso falla. Para mí que los hombres están... ¿Cómo? Ahí escasez lo que pasa. Para mí hay escasez de hombres, ¿no? Sí. ¿Está escaseando el producto masculino? Sí, eso sí. Si una consigue, las otras dos no, no consigue nadie. No podemos compartir algo que no se comparte. Bueno, nunca es tarde para empezar. Ah, bueno. Si no pinta en tres y pinta uno, y está medio en condiciones, digamos, porque... Ah, bueno, eso sí. Ahí le damos pa' que tenga. ¡No! Y que aguante. Y que aguante. ¿O no? Y sí. Y yo me quedo acá, tomando unos mates, tranquilo. Sí, sí, sí. En una de esas picoteamos algo. Digo, algún bizcocho, alguna cosa de esas. No vaya a pesar mal. Que el frito amante olvida vida, para escaparte excusas, usas. Ya no me hieres si me hieres, una atrapa de placeres, eres. Que el frito amante olvida...